En este vídeo quiero que haya 3 likes por segundo con la nariz, que superemos los 3000 likes, os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo Porque si superamos este reto de likes conseguiréis tener la casa que siempre hayáis querido y soñado y deseado Así que daros prisa y reventad el botón ahora mismo Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft En el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de nuevas construcciones automáticas que se pueden hacer con solo un bloque Pero antes de empezar con el vídeo quiero que reventéis el botón de los likes a tope En este vídeo quiero que haya 3 likes por segundo con la nariz, que superemos los 3000 likes, os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo Porque si superamos este reto de likes conseguiréis tener la casa que siempre hayáis querido y soñado y deseado Así que daros prisa y reventad el botón ahora mismo, me estoy llegando sin aire, la madre que me trajo Vale, comencemos con esto chicos, lo primero tenemos por aquí un objeto llamado Crafty Dex, que es literalmente como una pantalla holográfica Como podéis ver, vale, que nos muestra el crafteo para poder hacer las casas Hay un montón distinto de tipos de casas, vale, tenemos, vamos a reiniciarlo ahora para verlas todas Porque es que ya ves que hay una barbaridad de casas Bueno, me he pasado de largo, vale, es que es un poquito confuso, tú sabes, ¿no? Primero, la casa de cuarzo que incluye un coche es esta de aquí chavales Esta que veis aquí es la casita de cuarzo, de acuerdo, como podéis ver, es correcto, tiene su coche aquí aparcado Que por cierto, un poco mal aparcado, pero bueno, no voy a ser yo quien lo juzgue Un recibidor principal muy bonito, un cofre con absolutamente nada Una cama con dormitorio tal, no sé qué, balconcito por aquí Se ha puesto a llover un momentito, voy a terclear Es que por algún motivo se pone a llover todo el rato en este mundo No sé por qué y es súper monesto, pero bueno, yo qué sé, en fin Un salón, vale, que más que salón parece una cocina Y esperad un toque porque claro, yo he visto el recibidor, no he visto el resto Mirad, la cocina, tremenda cocina, tremendo comedor y tremendo saloncito por aquí Luego también tenemos en la planta de arriba un montón de cosas, un montón de dormitorios, diría yo más bien, ¿no? Sala principal, de nuevo en la planta de arriba, balconcito por aquí Por aquí tendríamos un dormitorio e imagino que por aquí habrá otro dormitorio, ¿verdad? Correcto, otro dormitorio aún más grande, otro balconcito, muy bonito, muy lindo, muy hermoso Y por aquí un cuarto de baño Esta sería la primera casa, chicos y chicas, os tengo que enseñar 10, ¿vale? 10 casas que gracias a Dios ya tengo colocadas Así que no va a hacer falta que hagamos el crafteo manualmente Eso sí, os voy a enseñar cuáles son los crafteos Para la siguiente... Para la siguiente... Para la siguiente... La madera de... La madera, la casa de madera Que sería, si no me equivoco... Eh, pa, 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 esta Woodcladet, eh, Jose Vamos a colocarla por aquí, así, de acuerdo Y se nos abrirá un menú donde podemos rotar Le vamos a dar a confirmar Se está construyendo No sé por qué ha rotado, la verdad Eh, no sé por qué ha rotado Pero vale, está bien Se ve nice la casa Y vamos a ver cómo es por dentro Entrada principal Tiene también un coche amarillo Muy bonito De oro, súper guapo Todo está hecho de madera De bloques blancos Muy elegantes Con su saloncito Que creo que esto es un salón O sala de reuniones No sé cómo decirlo Una cocina Muy rústica Vamos a decir No es futurista en absoluto Es más bien rústica Un dormitorio en la planta baja Y también tenemos Una habitación Que nos llevaría Al cuarto de baño Mmm A ver El cuarto de baño En fin, no, no, no No me ha gustado el cuarto de baño Gente, no se voy a negar El cuarto de baño No me ha gustado Tenemos Otro cuarto de baño Más arriba Con un pedazo de jacuzzi Una habitación Dormitorio con una cama rosa Muy linda Muy bonita Otro dormitorio con una cama roja Y por aquí tendríamos El salón No entiendo por qué En esta casa El salón está en la planta de arriba Pero bueno No voy a ser yo quien juzgue La construcción automática Acaba de hacer Minecraft, eh La verdad es que no me gusta nada Donde está colocado el dormitorio O sea, perdón El esto El salón Pero, en fin Yo que sé ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál sería la siguiente construcción? Chicos y chicas Veámosla Sería la Sandstone Mansion Que es esta de aquí Mansión de arena De piedra de arena Confirmar Esta vez se ha colocado bien Menos mal Y se ve bien Perfecto Otro coche Azul guardado en el garaje Material principal El mismo nombre lo dice Sand Vale Es todo piedra Roca de arena Con un comedor Bastante nice Oye, me gusta Me gusta bastante Este comedor, eh Una sala Aquí de chill De relax Si es que se puede llamar así Y por aquí tendríamos Un dormitorio A ver, eh Cumple bien Cumple bastante bien la casa Bueno, y el cuarto de baño Chiquitito justamente al lado Cumple bastante bien, eh Por fuera Cuidado Dos tumbonas Y una piscina de lujo Esta casa ya empieza a subir Un poquito más el nivel Otra sala de relax Aquí con un dormitorio Que creo que todo esto En realidad Todo esto es un dormitorio gigantesco Que me parece Súper guapo La verdad Otra sala por aquí Para sentarse y relajarse Y dos balcones, ¿no? Y ya está A ver Es bonita Porque la casa es bonita Pero me parece Que está muy mal aprovechado El espacio, ¿no? O me lo parece a mí Chicos y chicas En fin Dejádmelo Dejádmelo en los comentarios ¿Qué opináis? Para vosotros ¿Cuál será la mejor casa? Quiero saberlo Quiero saber cuál será La mejor casa para vosotros Vale, cambiamos Siguiente casa La de terracota La tenemos aquí Terracota mansión Veamos la terracota mansión ¿Qué tal va? Eh Aquí, ¿verdad? Correcto Sí, es justo ahí Confirmar Ahí está Se está construyendo Se ve perfecto Coche blanco Que parece un coche 4x4 Un utilitario Oye Bastante bien Para cambiar un poquito La temática de los deportivos Salón También Separado de la cocina Bueno, separado A ver, está justo al lado Pero separado por dos puertas ¿Vale? La cocina por aquí Por abajo tenemos Un cuarto de baño Con lavamanos Bastante decentes Debajo de la escalera Nada Y en la parte superior Tenemos, chicos y chicas Pues otro baño Más chiquitito Más mono Más cuco Otro dormitorio Con su mesita Tal Para relajarse Sosegarse Tal Otro dormitorio más Creo que esta casa Más que una casa Va a ser Bueno, otro dormitorio más Parece un hotel Literalmente parece un hotel Y un balconcito Bueno Para salir un poquito De la temática De las casas que hemos visto hasta ahora Está bastante, bastante bien Voy a separarlas así ¿Vale, chicos? Me parece que ya está toda separada No estoy seguro Pero bueno, luego lo miramos Siguiente Siguientes casas ¿Cuáles quedan? Diorita La de Diorita Mira, mira, mira La casa de Diorita A ver cómo es Por favor, que esté buena Que esté buena Arda, por favor No sé por qué me ha parecido un poco Wow Es inmensa, eh ¡Ojo! Que tiene un Rolls Royce, chavales Bueno, un Rolls Creeper Sería en todo caso Qué guapada de coche, la verdad Bueno, pues Un billar Un billar Y una zona de relax Por aquí tendríamos La cocina comedor Toda la planta baja es esto Arriba tendríamos Otra mesita para comer Otra zona chill relax El dormitorio, ¿verdad? Correcto Dormitorio Me parece bastante, bastante De lujo Con su balconcito Vamos a meter el Weather Clear Que se ha puesto a llover Como siempre Qué tortuna más grande Y ahora que me di cuenta Tiene por aquí Para mirar la parte de fuera Y todo, eh Oye, qué guapo Y otro dormitorio Con su balconcito Eh, habéis notado Como a la casa le falta algo En plan Son cosas mías O le falta un cuarto de baño Gente Son cosas mías O esta casa no tiene cuarto de baño Mmm, a ver A ver Tiene Ah, me he dejado algo No me he dejado nada Bueno Pues, en fin La casa de Diorita, chavales No tiene cuarto de baño Lo siento mucho Para la gente que tenga ganas De ir a soltar un poquito la carga Me parece que No va a ser posible Casa de ladrillo Vamos a ver la mansión De ladrillo Mansioncita de ladrillo Que tienes para mí preparado Confirmar Ahí estamos Construyete, amiga Construida Casa muy grande Eh, esta vez me parece Que no tiene garaje Tiene dos salidas distintas Ah, sí que tiene garaje Con un 4x4 también Mira, esta lo único Que no me gusta Es que el ladrillo como tal A mí nunca me pareció muy bonito ¿Sabes? A mí en Minecraft el ladrillo Y mirad que han cambiado el diseño Gracias a Dios Hace ya bastantes actualizaciones Siempre me pareció muy feo Y no me termina a mí de gustar La combinación de colores Si es correcta Pero... No sé Opinad vosotros En fin Salón con televisor Lo mismo Un comedor Y la cocina Y ya Ojo, ¿tiene sótano? Ojo, ¿tiene sótano la de ladrillo? En la planta de abajo Tenemos otro tremendo salón Con otra tremenda sala extra Con otra tremenda cocina Esto no me lo esperaba, eh No me esperaba que tuviese Una planta subterránea Con un dormitorio Ojito, ojito, ojito Esta sí que tiene cuarto de baño A diferencia de las otras Sí que tiene cuarto de baño Muy bien, muy bien, muy bien Vale ¿Y arriba qué tendrá? Porque no me esperaba Que tuviese otra parte subterránea, eh Otra sala chill Bueno, no es una sala chill realmente Es un dormitorio Eh... Lo mismo Palconcito por aquí Sin absolutamente nada de decoración Viene bastante vanilla Y otro dormitorio Oye, la sorpresa del sótano Ha estado muy, porque muy bien, eh No me esperaba encontrarme un sótano La verdad Me ha gustado Me ha hecho bastante ilusión ver esta casa Siguiente ¿Cuál toca ahora? Veamos Terracotar odio Ahorita no Ladrillo Conquírete Ojito De cemento Chavales De cemento Vamos ya subiendo el nivel, eh Queda poquito para las mejores casas Que son la de creeper y arcoiris A mi parecer, por supuesto Bueno, 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 bueno La de cemento, chavales Tres plantas diferentes Dentro de la casa, eh Ojito Muy moderno todo Con Un saloncito Una zona para estar tranquilitos Tal Una cocina Muy bien, muy bien, muy bien Un cuarto de baño El cual te da cero intimidad Porque te van a ver desnudo En todas partes Un dormitorio con más de lo mismo Oye, no está nada mal Planta intermedia Tremendo dormitorio de vuelta De lujo Enorme Gigantesco Megalítico Una habitación más pequeñita Por si eres un poquito pobre No te da dinero para alquilar la otra habitación Y esto es un Esto es un duplex Wow Wow Un duplex que lleva hasta una planta superior Con piscina Almacén Y El dormitorio como tal Y ojo, que por aquí también continúa, eh Ojo Ojo, vehicle Priceholder Puedes poner un helicóptero también en esta casa Pero bueno Pero bueno Y todo esto aquí, eh Todo esto aquí, literal Claro que con esta escalera subimos Pero al otro lado No, no, lo mismo Oye, me ha sorprendido, eh Sí es cierto que parecía más grande Pero A ver A ver, está muy bien Es enorme Es enorme esta casa GG Bueno, a ver la siguiente, chicos ¿Cuál toca ahora? La de Red Sandstone Todavía nos quedan tres, eh De hecho, no Nos quedan dos Esta y otras dos Vale, bien Perfecto Esta tiene pinta que va a ser bonita, gente La de Sandstone Ojo Estilo jungla, eh Estilo jungla Y dice que tiene helicóptero en el tejado Me descojono, gente Me descojono Muy bien Dormitorio Saloncito Vamos a decirlo así Para hacerlo relativamente rápido Comedor Cocina Cuarto de baño Muy bien, muy bien, muy bien Planta superior Es demasiado grande la casa, tío No me gusta que sea tan grande el techo Otro dormitorio por aquí Me imagino que habrá cuarto de baño en algún lugar, ¿verdad? Otro dormitorio Otro salón Vale Otra mesa comedor Y arriba el helicóptero Ya, ¿no? Sí Bueno, a ver Es pequeñita Es pequeñita Pero por lo menos tiene cosas bonitas Yo que sé A ver Hay que mirar el lado bueno A todo, gente Porque si no No morimos Si vemos siempre lo negativo Lo malo A ver, siguiente ¿Cuál toca? Alcoiris Vale Esta casa ya Ya empieza a ser serio esto, eh Ya empieza a ser serio Una casa arcoiris Que tiene pinta de que es gigante Yo creo que va a valer la pena verla, eh Yo creo que va a valer la pena Vale, tenemos dos motos en la entrada Para poder conducir a cualquier sitio Tenemos Un pequeño dormitorio en la entrada Otro pequeño dormitorio más Un cuarto de baño Y al lado del cuarto de baño Un salón Por último aquí abajo Un almacén para guardarlo todo Bastante completita la planta baja Y en la planta superior Tendremos Otro dormitorio más Con una terraza Un salón Un salón Que yo diría que podría ser incluso una sala de juegos Otro dormitorio Y... Espérate, hay algo que no he visto ¿Verdad? ¿Hay algo que no he visto aquí? Es posible Porque yo creo que había más, eh Yo creo que había más ¿Me acaban de timar? ¿O es que se sube por otro sitio? A ver Sí, me acaban de timar Eso que os digo Es que es tan grande El tema de la altura de la casa Que se desaprovecha muchísimo, tío Podrían haberlo aprovechado mucho mejor, eh Pero bueno En fin Y por último Chicos y chicas Nos quedaría Esto que veis Por aquí La casa Creeper La última casa que vengo a enseñaros el día de hoy ¿Qué tipo de casa será? Vamos a descubrirlo, amigos Vamos a descubrirlo Confirmar Prepárense Casa Creeper, eh En el garaje Dos motos Parece la casa de un científico loco malvado Un saloncito muy chido Muy chévere Otro saloncito por aquí Por aquí vamos al garaje Vale, nada del otro mundo Eh... Súper escalera Mal aprovechado, por cierto Otro dormitorio Y por último Chicos y chicas Un almacén y una terraza A ver Las dos últimas casas para mí Fueron las más bonitas Pero A la vez Me parece que son las más desaprovechadas Porque Son muy grandes, tío O sea, son realmente grandes estas casas Pero tienen mucha menos habitación Estas dos No me han terminado a mí de convencer Esta yo diría que tampoco, ¿vale? Son bonitas Porque bonitas son Eso de queja Pero utilidad No se la veo Esta tampoco realmente Sigue desaprovechando mucho el espacio Esta Dentro de que no me gusta Esta me parece útil Esta más de lo mismo Y el resto en general Me parece mucho más prácticas Que las más grandes Eso que os digo, ¿no? Por apariencia Ganan, obviamente Son preciosas Pero por utilidad Pues... Menos uno En fin Chicos y chicas Espero que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Este vídeo Que reventéis el botón de los likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Que imagino que será un Sobrevivimos 100 días en Minecraft Pero, ¿de qué será? Ah, eso no os lo voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Por supuesto